Hidronor, un compromiso sustentable con el medio ambiente. Pioneros en Chile con más de 20 años de experiencia en el manejo y tratamiento de residuos. Cobertura nacional, seguridad y calidad para nuestros clientes. Asesorías, brindamos asesorías ambientales con asistencia personalizada en terreno para el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos. Caracterización y análisis. En nuestros laboratorios, generamos información analítica para el tratamiento de residuos. Así también, prestamos servicios de caracterización y análisis de materiales para la industria en general. Manejo in situ y transporte. Acondicionamos y manipulamos los residuos, además de seleccionar el transporte más adecuado, garantizando el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad, calidad y medio ambiente. Tratamiento y disposición. Los residuos ingresan a la planta donde son descargados en una zona habilitada para ser segregados, clasificados y direccionados a las distintas zonas de almacenamiento para su respectivo tratamiento. Este tratamiento se diseña de acuerdo a los resultados de los análisis realizados en nuestros laboratorios. Exportación e incineración. Los residuos son almacenados temporalmente en envases certificados, se consolidan en containers y son transportados vía marítima a plantas de incineración ubicadas en el extranjero, cumpliendo con los convenios internacionales. Tratamiento de revalorización energética. En esta línea se procesan una serie de residuos líquidos con poder calorífico y otras características físico-químicas adecuadas, los cuales son derivados a distintos estanques para luego ser mezclados en proporciones, tal que se obtenga un combustible alternativo apto para ser utilizado en instalaciones autorizadas. Tratamiento físico-químico. A esta línea ingresan residuos líquidos peligrosos, los cuales son tratados mediante reacciones adecuadas para abatir los componentes peligrosos y contaminantes del residuo con un control de los parámetros del proceso. Luego de la etapa de reacción, se procede a la separación sólido-líquido, donde se obtiene un sólido estable que se envía al depósito de seguridad y un líquido neutralizado que se reutiliza como agua de proceso en circuito cerrado en las operaciones de la planta. Tratamiento de inertización. Este proceso permite tratar residuos sólidos peligrosos, los cuales son cargados en un sistema de mezclado, donde se le adicionan los reactivos necesarios para el tratamiento de estabilización y encapsulamiento, realizando un control preciso de los parámetros del proceso. Luego, el residuo estabilizado es transportado al depósito de seguridad. Depósito de seguridad es una instalación para la disposición final de residuos sólidos, diseñado con un sistema antisísmico e impermeabilizado con alta tecnología, así como también con un sistema de drenaje y recolección de elixiviados. El depósito y las napas subterráneas cercanas son monitoreadas constantemente, incluso hasta 20 años luego de su cierre, asegurando de principio a fin la seguridad de nuestros procesos. En Hidronor, aportamos al cuidado del medio ambiente y al crecimiento sustentable del país.